Para entender por qué estoy perdido, José, si los Grammys no nos valoran, entonces, ¿por qué yo tengo 31 Grammys? Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque, por lo que vi ayer, nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón. Setangana, Raúl Alejandro, Acapela, Nati Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Osuna, Carol G, Farruko, DJ Nelson, Jay Cortés, Farina, Rafa Pabón, Jotuel, Beatriz Duengo, Mike Tower. O sea, tú le vas a decir a Mike Tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammys, porque a ti te sale de los cojones. Todo esto sin contar a los demás artistas nominados como, no sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etc. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana. Increíble, pero cierto. Atención, famoso. Cuando ustedes se metan un blón, un bate, o se den, tú me entiendes, no se pongan a publicar cualquier disparate. Oche, chisme, farándula TV, de punta a punta con malón. Si eres cubano, si eres panameño, tienes que ver este video hasta el final. Los demás, vayan a curarse. Mira esto, mira esto, mira esto. Increíble, pero cierto. Los premios Grammy. Se han vuelto un rapper, pero un play to, un lío, un choos. Entre reggaetoneros, raperos, traperos y todo lo que termina en héroes. Y todo esto y todo esto y todo esto ha pasado por esa publicación. Publica ayer, va bien cojonado, quillado, guardiablo. Que todos los reggaetoneros, que los urbanos, que los líderes, que no vayan a los premios, que le den la espalda, porque a él solamente los nominaron dos veces. ¡Aqueroso! ¡Ay, a todos! Vamos todos a decirle no a los premios Grammys, porque a mí nada más me nominaron dos veces. Pero gracias a tú que te nominan a raca vaca, que llegaste ayer al reggaeton pegado, enganchado. No, 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 venga, que él te va a llenar, a ver si tú vas a llegar de algún lado. Mira esto, mira esto, mira esto. René Calle 13 sale y le da una pelelengua. Eso no es un boche, un boche se lo da a cualquiera. Un boche se lo dio el youtuber, el que canta la canción que viene ahora, pero Calle 13 se lo comió con yuca. ¿Qué pasa, ciruela? Mira ese otro, mira ese otro, mira ese otro post. No se sabe si Don Omar le tiró eso a René Calle 13, pero se le comentó eso en el post, y le dijo, ven acá, y ahora los que no están de nada, los que no tiran, los que no saben de esto son líderes. Los que no se sabe si Don Omar le dio ese boche también a Jay Balvin, o se lo tiró a René Calle 13, que se la da de raperos, de que se yo que, de que esto y que lo otro, vamos a ver. Pero todo indica que ese boche Don Omar se lo tiró a Jay Balvin, porque ustedes saben que René Calle 13 y Don Omar tienen un tema nuevo, y andan los dos, ya tú sabes, para arriba y para abajo juntos. O sea, que ese boche de Don Omar también fue para Jay Balvin, o para Jay Balvin, whatever, como ustedes lo quieran llamar. Mira esto, los premios Grammys latinos, pues primera vez los latinos están siendo tomados en cuenta en cosas americanas y en cosas internacionales. Y este año, para el que no sabe, hay un homenaje a ese que está ahí, a ese que está ahí, a ese que está ahí. Ese que está ahí es una gloria, esa es una gloria viviente, un artista en toda la extensión de la palabra Rubén Blades. Si eres panameño, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta. Arriba Panamá, arriba Panamá, coño. Rubén Blades, artista de artista, va a ser homenajeado y todos estamos felices y contentos porque es una gloria nuestra, una gloria viva, porque muchas veces esperan que se mueran, como en mi país. En mi país, para tú ser una gloria, tienes que guindar los tenis. Si tú no guindas los tenis y te pelas y te llevas la huesuda, allá no te toman en cuenta, lamentablemente. Pero eso no está pasando en los países internacionales. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Que viva Panamá. Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo este show? ¿Por qué todo este pleito, malón? Pongo esa foto. Atención, palabra sabia que voy a decir. Solo un cubano sabe que es libertad. Pero también solo un cubano sabe que es no tener libertad. Solo nuestros hermanos en Cuba saben lo que es pararse en una esquina y tú no poder tener una decisión propia y tú no decir o no poder decir yo quiero votar por fulano. A mí no me gusta fulano. Yo quiero tal cambio. Yo deseo tal cosa para mi familia. Tú sabes lo que es en nuestra isla hermana que no puedes ver televisión en tu casa lo que tú quieras. Ustedes no saben lo que es eso. J. Balby, te aconsejo de que vaya y vaya a nuestra patria Cuba y vaya y dé un viaje allá y te empape de lo que vive nuestra gente, nuestros hermanos allá. Tú no sabes de eso, papi. Tú lo único que sabes desde tarde buscando view y buscando rating. A ver, favor, coño. Oye. Que viva Cuba Libre. Patria. Vida. Patria. Vida. Patria. Vida. Estos muchachos son, ¿cómo se llama esto? Este, son de zona. Con este muchacho que el nombre de él es un poquito confundido, youtuber o youtuber, hicieron una canción llamada Patria y Vida. Mira, tú la escuchas y se te engranoja los pelos. Tú escuchas esa canción, vete a YouTube, yo te invito a que tú la escuches. Patria y Vida de estos muchachos y esa canción ha sido nominada a los Grammy y eso ha sido el detonante para que J. Barbie, sin conocer la raíz de un pueblo completo, se atreva a decir que qué canción es esa que nominaron y a él nada más lo nominaron dos veces. Yo sabía una cosa, papi, ven acá. Esa canción es la sangre de todo un pueblo. Esa canción en esa letra y en esa música cuenta la historia de un pueblo que tiene 60 años. 60 años tiene un pueblo que no puede comer lo que tú comes, que no puede ver lo que tú ves y no se puede dar el gusto que tú te das, y el balde y pendejo. Arracavaca, la próxima vez que te meta una vaina no te pongo a hablar de más ni publicar pendejadas y averigua. Viva Cuba y esta es una canción que nos une a todos, que nos une a todos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos, mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, que también nuestros hermanos de allá no la están pasando bien para que tú vengas a bolcotear un premio a la canción de vida, la canción de un pueblo. Que viva mi Cuba bella, que viva mi Cuba libre. Óyeme y seguiremos luchando por nuestra Cuba hasta que se seque el malecón. Y el que no sabe lo que es eso y el que no ha vivido lo que hemos vivido los cubanos en la isla no hable de más. Un premio es un premio. Pero esta canción cuenta la historia de 60 años de yugo. 60 años que lo dices tú pero que nadie lo puede vivir a menos que no sea un cubano. Sácame del aire, sácame del aire, sácame del aire.